A ver, ahí Está así wey changa, no lo vi antes Bueno, igual y sale, sí, a huevo Ok, oye, está padre Está padre, está padre Jale, las nalguitas Ah, ya no sé si Está el sniper Ok, 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 ok Ok, hombre Sobre es papi, sí se llama papi Ajá, papi, sí se llama papu Ok Aquí me da miedo salir porque esos vatos Manches, a ver, oh, es el Samu, es el Samu, no manches A ver, aquí está el Samu Eh, Samu Hay que ganar esto, Samu Sé que no me estás viendo y no me estás escuchando Y probablemente esté desconectado Sí, no maté Aquí voy a poner mi heals Y voy a usar bastión si me puchean Pero van a puchar primero por acá Ok 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 Nalgada Ahora allá van a salir, mira Ah, buena, bro Ok Mira, el papi ya despertó Muy buena, papi Oye, está padre esta cosa Ahí Ay, me caí, we Changas, maldito hermano Ok Es, Samu, ven Dame un beso Ah, ya Por hacer spawn donde yo estoy viendo Ja, ja, ja Si eso me hubiera pasado a mí Estuviera imputado Ay, wey Este bato Viene alguien muy cerca Ok Hoy Ay, no le he vinido una vez Mira, creo que aquí iba a venir al super Ah, Samu, Samu, Samu Hola, mamu Hola, mamu ¿Cómo estás, perro? Te estaba esperando, wey No me habías visto Y no habíamos coincidido Y qué, wey A dónde que ya lo hicimos Te vas a ver en un video, pox Te amo, wey Te amo un chingo Ah, sal No, 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 no No, 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 no Ni se les ocurra, perros Ok, muy bien Ándale, papá Ahora, allá Changas, monos Oye Fue un cañón de mano No manches Hola, Brian ¿Cómo estás, Brian? Discúlpame que haya hecho Spawn en tu jeta, wey Bueno, a ver, ahí Sale alguien Ok Ay, wey Es que había dos, wey Tenía que salir de ahí rápido Pero estuvo bien, de hecho Ahí vamos a aventar Híjole, no, hombre, wey ¿Cómo estás, Pichisabú? ¿Cómo estás, Pichisabú? ¿Cómo estás, Pichisabú? Ah, ya está Siendo Spawn Oh my goodness gracious Hoy vamos a utilizar este fusil de explorador que se llama Visión de Confluencia Lo que has visto te marcará por siempre Se tienen que alinear muchísimas cosas para poder hacer un buen video Y creo que este es un buen video Porque hoy tenemos este nuevo fusil de explorador que se llama Ah, 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 eso ya lo había dicho, ¿no? Hasta tuve un déjà vu Tenemos cargador mortal Recargar tras una baja aumenta el daño Y también tenemos excedente Aumenta el control, la velocidad de recarga y estabilidad Según el número de habilidades cargadas que tengas por completo También le puse una vez al alcance porque pues se ve bonito, güey Y el contrapeso de culata reduce la desviación del proceso para no sé qué Entonces vamos a usarlo con esta cochinada que se llama Bastión Porque tenía ganas de usarlo, güey Y pues usa lo que tú quieras también, que nadie te diga que no puedes usarlo Ok Creo que siguen saliendo, mira Sal por favor, alguien Es que me da miedo, güey Y es que como con esta cosa no puedo escuchar mucho Bueno, a ver No, está bien, está bien, está bien, está bien Ven, ven, ven Ven, ven, ven No más quedo tan cerca Ok Bueno, a ver, hay que ver cómo se comporta, ¿verdad? Cuando no tienes tan buenos teammates Bueno, a ver No, no, marquitos, no Gracias, Shaxx, te amamos Gracias por defender mi honor, más o menos Buena, buena, buenísima Al cabo ya habíamos perdido Si ese pequeño porcentaje de las personas le dan like Y eso significa tanta gente y tanta buena vibra, güey, digamos Tanta... ¿Cómo les digo? Una cadena de positivismo Mientras más likes O sea, no Ay, no, güey, se escuchó bien estúpido eso Y es que me caga decir likes, güey Porque se escuchó bien superficial a lo estúpido Pero es la... Es la única forma directa que tienes de apoyarme Con tus likes Y me caga Tener que ponerle Sentimiento a algo que... Sí, o sea, algo tan raro El punto es que vamos a probar esta cosa, güey Vamos, vamos, vamos Aquí vamos a poner esto, güey Porque pues ando en coleada ¡Oh! ¿Es real? Qué bueno Estoy muy agradecido de poder jugar con ustedes ahorita, en serio Lejos de las partidas así Lejos de estar perdiendo todo lo que toco Lejos de haber destrozado el audio de una manera tan estúpida Ay, tenía muchas ganas de jugar Tenía muchas ganas de jugar A ver, ahora vamos a agarrar a este güey, mira Ok, muy bien Subestime El poder de la gran uva A ver Oh no, el poder de la flecha Mira, aquí voy a poner mis heels Para jugar de albergas ¿Qué les parece si los juego más albergas? A eso me refería con jugar de albergas Muy bien Ahora vamos de aquel lado, mira No, por allá Ok, lo mató mi team Mira, aquí van a empezar a salir por abajo Es que apenas me estoy prendiendo Y ya Y ya se acabó esto, güey ¿Cuánto hemos jugado, güey? ¿Ni hemos jugado? Y mira, como quiero salirme lo arriba Qué buena onda Y bueno, después de haber dicho todas esas cosas que Que me ayudan directamente Papus, de verdad Me ayudan un like Es que lo siento hasta como mendigando Pero No es mendigar si es algo que puedes dar o no dar O sea, solo es tu buena vibra Y por eso les digo una cadena de positivismo Porque no es que te quite algo Sino que Lo das porque tu corazón te lo dice Y de verdad Ay, papus Gracias por sus likes De verdad, muchas gracias por tus likes Porque eso es lo que hace crecer nuestra comunidad, papus Y hace que esta cadena de positivismo llegue a más personas Y es lo que les digo O sea Neta Qué buena onda Ay, buena, güey Buena, buena Este se empodera Ay, dude ¿Quién hace eso, güey? ¿Quién hace eso sin avisar? What the shit Ok Vamos por acá Y vamos a agarrarlos ahí, mira Es que están Van a salir por ahí Cuidado, folks Güey, este güey es de la empoderada Ándale, güey Ándale, güey De la empoderada Es una grieta empoderada esa Ok Es que Van a seguir puchándome de cerca Yo también siento asco de usar esta cosa Pero pues Prefiero a eso A morir, ¿verdad? ¡Ah! Me estará dando un infarto en este momento O algo así Y no, güey Era el juego, ¿qué onda? Ah, bueno Bueno, ahora aquí les voy a poner a esto, papacitos Porque sé que están bien, güeyes Y que van a puchar ahí No sabía que iban a puchar de esa manera Hacia donde no había heals, ¿verdad? Pero pues bueno, ok Toma, porque estás distraído Y... ok Y quiero devorar principalmente Oh, no se murió, no se murió ¡Chang! Va a matarlo ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Voy a ponerme aquí Porque... ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡Nope! ¿Quién nos sanaba estos días? ¡Oh! Bueno, a ver Ven Ok, muy bien Ahora Vamos acá a agarrar No, este güey Ah, buena, buenísima ¡Oh, ya veis! Este güey Ok ¡Ay, güey! Ok, muy bien F por el bastión sin amo Hola, no te creas, Ventas ¿Quién es? ¿Qué? Güey, ¿por qué tengo esto? Oh, yo digo que el bar en medio Sí, a huevo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira, aquí vienen ¡Vete al chori! ¡Vete al chori! ¡Vete al chori! ¡No! ¡Chinga, tu madre! Ok ¿Lo maté? ¿Creen que lo maté? No, güey Y me va a salir en el super ¡Ja, ja, ja, ja! Ya dije Muy bien ¡No! ¡Chango, güey! ¡Mira, ganamos! Hicimos portabanderas Y estamos bien mecos ¡Woo! Entonces, igual Me quedo con esta arma, güey Y les vendo que esta es la mejor arma del mundo O podemos esperar a que nos salga, güey Sí, claro, güey Haces raid mucho, güey ¡Ay, cállate, güey! ¡Cállate, güey! Pero en Mabazookis Truquis Guapukis 900 con Bastion Es que casi ni juego, güey Las únicas veces que juego son cuando ¡Ey, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Las únicas veces que juego Es cuando grabo, dudes Y ya me olvido del Destiny Por eso no me harto de esta madre, güey Porque rara vez lo juego Y es que la verdad es que últimamente Pues ni chance de jugar ahí, güey Pero está bonito Está bonito porque disfruto mucho Las veces que juego Y las veces que juego Jugar con ustedes ¡Uf! ¡Preciosas! ¡Ay, ese güey! ¡Ay, güey, ay, güey! Ok Ahora Creo que van a salir por allá, mira ¡Ah! Solo le dieron la villina Vamos a ver ¡Ah, muy bien! ¡Oh, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Por qué vienen aquí, güey? ¡Ay, cabrón! Todo Se puso en silencio Ok ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, chan los monos! ¡Oh, dije! Este güey ya mamó Y es mi teammate Y sí, ya En lo que te tardas Es en tratar de encontrar buenos puntos Para darles en la madre Pero está bien O sea, está muy bien ¿Dónde está? Ah, yo lo matando ¿No? ¡Oh, uf! Hola, paps ¿Por qué no estás haciendo blink Si tienes ese casco? Aunque se ve cool Yo lo traería Solo porque se vería cool ¡Ay, vienen todos aquí! ¡Chang! Era devorar En lugar de la grieta Era devorar En lugar de la grieta ¡Todos! Era devorar En lugar de la grieta A ver Era devorar En lugar de la grieta A ver Ya se me va a quedar Esa canción A ver Ahora vamos aquí Agarrar a alguien Con una desgolpeta Y a que me ganen el amo ¿Creen que salga por aquí El super? Porque aquí lo voy a esperar ¿Verdad? Quiero buenas tomas No quiero jugar bien Quiero buenas tomas Güey, que eso fue bastión Digo Eso fue yo, dude ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Ay, sí me dio! Es que eso me pasa ¿Por dónde van a salir perros? ¡Por ahí! ¡Uy! ¿Por qué se tarda tanto En matarlos, demonios? Vamos a darle esa madre ¡Ah! ¡Chang! Bueno, a ver Una granada Nomás Porque así ¡Ah! Se murió Ok Bueno, a ver allá Alguien 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 ¡Ay! Este güey viene Muy bien ¡Ay, no! ¡Chang! Y sacó su escopeta Lo que has visto Te marcará por siempre ¿Qué onda? ¿A poco no está bien chido esta cosa? Me gustó mucho De verdad que me gustó mucho No sé si quisiera alcance Pero me gustaría esta habilidad Hubo algunas veces Que yo pensé Que no le iba a hacer daño Y resultaba haciendo más daño Del que creía Y creo que eso es Por alcance Entonces está bien Igual ya es una buena idea Tener alcance Pero honestamente Yo iría más Por estabilidad Cualquier otra cosa Que te guste más Que excedente Estaría mejor Para el crisol Igual ya está En PDE Está con ganas Y pues tú sabes De que sí Y aparte O sea Se nota la diferencia Si hace mucha diferencia Mientras tengas Una o dos O tres habilidades cargadas Pero en lo personal Pues yo también Espero verlos Muy pronto Cuídense mucho Bye This is what Samo 5 Un huevo 2 Lo es wecken ¡Vaticando!